Estamos con Alejandro Valenzuela, quien se encuentra a cargo de los cementerios del Ramblón, Palmira y Buen Orden. Bueno, hoy, Día de los Difuntos, comentanos cómo es la agenda. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahora empieza la misa de los santos difuntos, que se hace ahora a las 9 y media. Después la otra misa va a ser a las 15 horas y a las 17 horas en el cementerio del Ramblón. También en el mismo horario, 9.30, la misa en el cementerio de Palmira. El cementerio, bueno, o los cementerios van a permanecer abiertos. ¿Cómo va a ser la actividad? De 8 a 18 de horario corrido, como hemos venido trabajando, y se va a cambiar el próximo lunes, horario de verano, de 7.30 a 12.30. Se cierra hasta las 15.30 a 19.00. Bien, ¿cómo es este día? ¿Cómo se festeja? ¿Cómo es el día? No, es el día que se le hace la misa a los santos difuntos, como se hace todo cada año. Y bueno, viene el Padre de la Iglesia del Carmen, quien va a realizar la misa para todos los difuntos y todos los santos. Bien, en estos momentos estamos observando una misa, que bueno, hay familiares, vienen a rezar. Claro, vienen muchos familiares, hay gente de la parroquia que está anotando para el nombre de cada difunto, para que los nombre en la misa. También en Palmira y en el Ramblón van a haber actividades. Sí, en Palmira ahora a las 9.30 también está la misa, y en buen orden tenemos otra a las 15, y en el Ramblón a las 17. Un día también, me imagino, se aprovecha como para que la gente venga, compre flores, deje unas flores también a sus seres queridos. Claro, un día que se concurre mucha gente, quizás hoy no tanto por el tema de que es día de semana, entonces no es tanta la concurrencia de gente. Mayormente viene muy mucha gente, pero ayer fue poca la gente que vino, calculamos que hoy día puede venir mucho más. Bueno, ¿las misas en qué horario son? 9.30, 15 horas y 17 horas en Ramblón. Dentro de la tradición cristiana, el día en el que rezamos por todos nuestros hermanos difuntos, es tremendamente sensible a la fe de la gente y también al cariño de todos aquellos que tenemos algún familiar difunto. Como comunidad creyente nos juntamos a rezar por nuestros hermanos difuntos, creyendo y fortaleciendo esto que profesamos en la fe, que existe la comunión entre nosotros, la comunión de los santos. Y por lo tanto, bueno, intercedemos por ello, por su eterno descanso y a su vez pedimos por el consuelo de todos aquellos que han perdido algún ser querido. Arrancar una misa en cuestión de segundos. Exactamente. Tradicionalmente tenemos dos misas acá en el cementerio de buen orden, una hora a las 9 y media y la próxima a las 15, también en el Ramblón a las 17.30 y en la sede parroquial a las 20. Para finalizar, ¿muchas familias se acercan en el día de hoy? Muchísimas, muchísimas familias. A pesar del frío y del temor a la lluvia, se acerca mucha, mucha gente este día de la celebración de la Eucaristía.